El internet se fue el pasado 24 de julio, ¿verdad? Y hasta el momento no hemos recibido respuesta de parte del ICE en este caso, ¿verdad? Fuimos a ver y lo que nos dicen es que están en estudio, en estudio, en estudio, ¿verdad? Lo que pasó fue que se robaron un pedazo de cable y nos dejaron sin internet. Aproximadamente somos 60 familias de la zona que nos quedamos sin internet, más los negocios que estamos acá, que se necesita el internet y las líneas telefónicas. ¿Hace cuánto fueron ustedes al ICE? Bueno, yo he ido como unas ocho veces, ¿verdad? Porque nos dijeron que había que estar preguntando, ¿verdad? Malas llamadas por teléfono también y no nos dan ninguna respuesta de cuándo se podría reactivar el internet. Esta es la preocupación en la comunidad de Las Brisas en Pérez Celedón, ya que los vecinos afirman que tienen casi un mes sin el servicio de internet en sus casas y lugares de trabajo, además de la telefonía residencial. Y el problema se da por el ruido de cable en la zona. Afirman que muchas familias son perjudicadas, principalmente los estudiantes, quienes reciben clases virtuales. El problema es del internet de wifi y de las líneas telefónicas fijas, ¿verdad? Entonces, para nosotros sí es muy importante las dos. Primero, por los negocios, ¿verdad? En mi caso tenemos una granja, ¿verdad? Y también hay una compañía de turismo, la cual dependemos de las líneas telefónicas, para poder llamar, hacer los pedidos de alimento, donde nos llaman, hacer los pedidos de los productos. De igual manera el internet para la gente de turismo, porque por medio de correos electrónicos y todo eso. Y la otra parte que es también muy importante es porque los niños, en mi caso mi hija, mis sobrinas, están por el método virtual de clases, ¿verdad? Y para eso principalmente también funciona, es que necesitamos tener un servicio de internet. Hemos sido muy afectados con esto de la falta del internet, porque de ahí nuestros hijos están en clases virtuales y es muy necesario para ellos. ¿Cómo ha hecho? De ahí, hemos tenido que ingeniárnosla para que ellos se puedan comunicar, ir donde los vecinos, a que nos presten caminar, o a otras casas para lograr que ellos puedan conectarse. ¿Ha sido complicado? Sí, mucho. Y aparte, ¿ustedes también tienen una empresa? Sí, correcto, es una empresa de turismo familiar, donde somos beneficiados de ella y para poder que ellos vengan a comunicarse con los turistas, es muy complicado también. Sobre esa situación, el director regional de telecomunicación, Enrico Berto Marín, dijo a TV Sur Noticias que por ese sector se robaron más de dos kilómetros de cable, que es parte de la afectación que se tiene en esta zona de influencia. Esto tiene a más de 100 clientes sin servicio, principalmente porque en este momento no tienen el cable necesario para colocarlo y están corriendo para conseguirlo. Un robo de cable el día 8 de agosto, en horas de la madrugada, el cual dejó sin servicio a más de 100 clientes en ese momento por el robo de cable de cobre. Sin embargo, no solamente fue eso, sino que también cortaron la fibra óptica que da todo lo que es comunicación a las zonas de las mesas, Pejiballe, Mollejones, San Antonio y a todo lo que es servicio celular. Por lo que se tuvo que correr para poder restablecer los servicios de todas las comunidades, porque estaban completamente incomunicadas. Y el día 9, en horas de la tarde, pues ya por lo menos el servicio masivo estaba reinstalado. Sin embargo, en el caso de robo que se dio, esos 800 metros de cable tienen en estos momentos a cerca de 100 clientes sin servicio. Lastimosamente, por la cantidad de robos de cable que hemos tenido en toda la región, no tenemos en estos momentos el material para poderlo restablecer en el cortísimo plazo. Sin embargo, el área técnica ya se está moviendo para ver si puede conseguir cable y poderles volver a restablecer el servicio a esos más de 100 clientes afectados. Y es que el robo de cable se está haciendo un delito común en la zona, lo cual les preocupa. Quisiera aprovechar para comentarles que en los últimos tres años hemos tenido más de 172 eventos por robo, lo cual ha ocasionado que más de 4.500 clientes hayan tenido afectación en la región Brunca, pérdidas millonarias para la empresa, pero principalmente muchos clientes incomunicados y algunos que hasta la fecha no se han podido restablecer porque lastimosamente se restablece el servicio y uno o dos días después vuelven a cometer el robo y vuelven a dejar sin servicio a la comunidad. En la institución hacen un llamado a la población de que se observan un vehículo sospechoso trabajando en horas de la noche o la madrugada que denuncien de manera anónima al 911 o al 800-423762 y así podrán ayudar a detener el AMPA.